Después de tanto estrés hemos llegado al final de esta serie de vlogs que por supuesto es el de la feria del libro así que espero que lo disfruten mucho porque yo me la pose genial como siempre con mis amigos así que aquí va ¡Hola! Estoy súper emocionada porque este video ¡Yaja! ¡La cosa! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ya estamos en la fin de Santa Cruz! ¡Como es todo primer día! ¡Ya! 2019 ¡Ya! No salí Andrea Y esta vez es especial porque no vamos a pagar entradas, somos invitados ¡Ya! Somos personal de apoyo Ya y bueno, me imagino que quieren entrar así que vamos ¡Yay! Como siempre empieza aquí el vlog, la mejor parte empieza aquí ¡Yay! ¡Oh mira! Dije a Cris que esta vez la escuela tiene 4 stands y no 2 ¿Qué? Supuestamente eso me dijo ella ¿4 stands? Me quiero emocionar pero no Todo esto es thriller ¿no? Es thriller Sí Esta es la sección de Carly Yo quiero este Yo lo tengo, te lo presto, no te va a gustar ¿Por qué eres así Cris? Bueno, te va a encantar, lo vas a amar Y yo lo vi acá Le cambiaron la fuente Oye, ¿qué es eso? Parece un libro pirata No ve Creo que nos vamos a saltar toda la parte que hay por allá Para venir directo aquí Corren, corren Y ya está 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 Ok Cris El momento ha llegado ¿no? Es la parte más difícil de la noche porque no voy a comprar ninguna libro este año Y ya está Y ya está Y ya está Pero el momento más difícil de la noche ha sido desde que entramos al pabellón Brasil Porque aquí están todos los libros No, pero lectura eh Sí Los amo ¿Están listos para entrar? Sí Ya Está más adelante Vamos Me tiene que ir Y ya está Aquí está la sección que nos gusta Pero ya no somos juveniles ¿Qué te pasa? Nosotros seguimos siendo juveniles Según mi teoría lo que no tiene peso es Beate Ya ¿Como puede ser? Deme tres No, más Ocho De cada uno Nunca continúe con esta saga La de Dan Wells Ay, este me falta Yo no tengo el segundo No, yo quiero tenerlo Me encanta Como combinar con la paleta de colores De la hoguera Por favor, pate a ser por el Estor de la hoguera Hay ofertas de $350 Gracias por su atención George, si tienes que rir Cualquier cosa, me la puedo dentro Porque dice A la mierda misma Dale, dale, dale Yo sé, yo sé Podemos responder entre los tres, ¿verdad? Ya, ya, es esta No vale, la Andrea Se queda la falla El Bolivia fue productor de la película Yo debería saber esto No ¿En qué país naciste, amiga? Lo sentimos así, ¿verdad? No, 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 no ¿Dónde se fueron? Hola Mira lo que Cris me regaló, está en revés Y no sabe quién es ni yo tampoco No, si sé quién es ni que se comprense Ah, ah ya Todavía no sigue esa parte Y ahora podemos poner una barra aquí ¡Ay, Lesslie! Hello Estamos aquí ya en la feria de nuevo Es mi segundo día y es el tercer día de Cris Vamos a ver qué pasa en este día Vamos a ir a ver libros y anotar precios y todas esas cositas A pesar de que no vamos a poder comprar ¡Para nada! ¡Qué triste la vida! Hace ratito estaba hablando con Cris sobre comida Y luego de repente Llegamos al tema de que hace dos años nos conocimos aquí mismo ¿No ves? Es nuestro segundo año de aniversario de amistad Gracias por dos hermosos años de rica Gracias ¡Qué hermoso! Estamos ya con Alex Cris está bailando igual Hay un efecto de luz ahí muy bonito A tu lado Cris Porque el lente está mojado ¡Es porque el lente está mojado! ¡Es porque el lente está mojado! Y ahora está aquí ¿Y saben qué? Miro de reojo y puedo sentir que ese señor me está mirando Es lo peor Lo odio mucho Me voy Música Ahí está Alex con Uma ¡Ay que bello! Música 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 Hola Carly Ya se presentó en Viva Carly Yo lo hice Sí, lo hice Sí, ya estuvo conmigo Ya estuvo conmigo Ya estuvo chicos Ya no ven más esta jetita Dos días Después le toca a... No, no A mí Dos hermosos Hermosa Y luego a Talia A la hermosa Talia Y luego aquí a la Queen Ahora vamos a buscar libritos Sí, nos quedemos por mañana ¡Hola! Acabamos de toparnos con alguien Mira quién conocimos ¿Quién? Decí tu nombre Juan Pablo Decí tu nombre del hija Ay no sé cómo se pronuncia Está súper loco Tengo que cambiar la adecuada Pero es muy bonito Síganlo Y aquí lo ponemos Ah ya lo ponen ahí Ya síganlo Otro bookstagramer De la comunidad Somos más Somos más Música Yo lo grabé Yo sabía que lo iba a hacer ¡Oh Dios! No podemos tomar una foto, por favor! Ahora Carly ¿Qué pasó Carly? ¿Qué pasó? Un fan Un fan Un fan ¿Te aman? Sí, yo lo amo a él ¿Dónde se fue? Se fue por allá A ver, lo voy a ir a buscar Hola ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas con Carly? ¿Lecturas de Carly? No, ahí es Hermano, ahora vos Y yo no pude No pude aguantarme Porque es muy bella ¡Mírala! 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 Me mató Me mató Hola, mi nombre es Dani Pivero Soy la autora de Mil golimón Es un poemario que tiene 38 micropoemas Esta edición es muy especial, es la tercera Porque viene con unas ilustraciones muy lindas Como decía, son micropoemas todos Con mucho sentimiento, vivencias personales Cosas que he experimentado Y estoy segura que ustedes también se van a poder identificar con alguno Y espero que les guste Hola Me llamo Julián de los Reimers Este es mi primer libro Más sentido común Por favor Eso se llama Y lo invito a pasar un rato conmigo Chris va a hacer algo I can see it, I can feel it No me lo enfoca, ahí está Hola Chris Y vamos a hacer una broma a Brian Hace como le dice a todas las chicas Ahí voy No puedo creerlo Estoy hallando el palo verde Uuuu Nooo Estoy buscándolo todo El día en la feria del libro Ya lo encontré, gracias ¿Vamos a poner una foto? No, no estoy en la chico No, no estoy en la chico Y ahí, ahí tienen limón Está ahí Y es el único Y espero que cuando vuelva con dinero Siga ahí y pueda comprarlo Porque ustedes saben Me imagino que es el que más quiero ¿Qué te pasa? Cris, eso no se dice Impactado Impactado Hola Estoy con una chica que acabo de conocer A ver digan sus nombres Cristel Clarita Y me pidieron una foto Y me encanta su emoción Y también lo conocen a Pro Porque Pro es famoso ¿Vieron? Y bueno, gracias Gracias chicas Son bellas Hola Ceci Hola Hola Este es mi vlog de la feria del libro Qué maravilla Ay mira, soy parte de su vlog de la feria del libro Mira, me compré este libro De Nicole Bishop ¡Yo lo quiero! Malidad Lo vi allá Pero no lo compré Las tracciones son súper hiper mega bonitas Entonces, nada Bye Hola Hola Ya estamos en el stand de Diakonia Es la primera vez que veo Andrea habla bien Es la primera vez que vengo En todo este tiempo que ya pasó de la fil Ahí está Marian Hola Marian Y Frodo Frodo como siempre con su talk ordenando ¿Lo ves? Siempre el talk nunca Y eso Ahí está Chelo Con todo su equipo Que tiene un montón de cosas Que no se para que las va a usar Pero son artisimas Son como tres maletas de aparato Y bueno ¿Qué estás haciendo Marian? ¿Qué estás hablando sola Andrea? No estoy hablando sola Estoy hablando con ellos Super rara No hay una cámara No hay nadie Proba basta Está suave ¿Qué? Proba basta De la página de youtube Super pop Está el diakon No creí que sonara tan fuerte ¿Eso con eso estuviste cantando? Sí ¿De verdad? No No hay otro depósito Fuera No hay duda No hay otro depósito Se ponen un tono No hay otro depósito Que cringes No se olviden que el sábado Es el segundo encuentro nacional de youtube Para soltar ese libro Los primeros serán primeros Los primeros serán primeros Los primeros serán primeros Jajajaja ¿Qué tal? Soy José María Cuellar, soy el responsable de este emprendimiento estudiantil que se llama Cambalache Literario. Trata acerca de intercambiar libros de literatura constantemente. Mi propuesta para tanto mi universidad, NUR, como para los chicos es que constantemente estén en lectura. Ojalá todos pudiésemos leer un libro por mes. Así que sé que no siempre vamos a tener dinero para comprarnos libros. Y prefiero que intercambiemos entre todos la mayor cantidad de libros que podamos hacer por año. Gracias. ¡Hola! ¡Hola! Estoy con Giovanna Rivero y me firmó mi libro y tuvimos una charla hace rato. Fue genial. Sí, yo estaba súper nerviosa, pero lo hicimos. ¡Yay! Chicos, no suelo hacer updates de la feria del libro estando no en la feria del libro. No, no estando en la feria del libro. Dios mío, ¿qué me pasa? Les juro que me dio así un bajón, bajón feo porque me sentí mal de cómo llevé a cabo la charla con Giovanna. Fue como que, no sé, me puse re mal porque pude haberlo hecho mejor. Pero bueno, estoy haciendo esto no para quejarme, no, Andrea, basta. Sino porque les quiero mostrar con la dedicatoria que me hizo. Yo llevé este librito porque yo lo tenía de ella. Y puso esto para Andrea por sumergirme con tanta pasión en esta experiencia. Con cariño, Giovanna. ¡Y me encanta! No sé si yo voy a ver esto, pero gracias. Estoy muy feliz por haberla conocido. De hecho, estoy muy feliz en general por todo, por las oportunidades que están surgiendo en esta feria. Por las amistades que estoy haciendo, por la gente que estoy conociendo, los autores. O sea, me está pasando de todo. Estoy muy feliz. Así que nos vemos en el próximo día, que es mañana. Y veamos qué va a ocurrir. ¡Ay! Ah, mañana nos toca con la hoguera. ¡Chisus! Nos vemos. Bye. No me acuerdo. ¡Holi! ¡Hola! ¡Hace un siglo mi cámara no te veía! ¿Sí lo ve? ¡Sí! ¡Te extrañaba! Están todos los convertidos. Yo también extrañaba tu cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Estoy con Cris y Brian. ¿Ya vieron? Y nos compramos unas cosas hermosas con Cris, que son ilustraciones de Hamilton. ¡Y estoy muy feliz! I am done, throw it away my shot! Talento boliviano, los ilustradores en específico merecen mejor, verdad? Porque son super talentosos. Compren todo. Todo. No escatimen en gastos. Compren, compren, compren. Es todo muy barato, cuesta 2, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Comprenle a él. A mi no. Todavía. Cuando me vuelva genial, ahí sí. ¡Sos genial! Voy a usar música. Vale. Espera, Alaska. Ok. Ya? Ya. Me acabo de meter en un stand vacío solo para hablar con ustedes. Porque, primero que nada, al fin compré mi primer libro. Y es este de aquí. Y estoy muy feliz porque realmente pensé que no iba a comprarme nada. Y parece que, en realidad, sí me voy a comprar unos dos libros más, si tengo suerte. Pero, bueno, el tema no es ese ahorita. Sino que las chicas de La Paz y de otros departamentos más ya están aquí. Y estoy súper emocionada. No pude grabar cuando las saludaba porque me tomaron de sorpresa. O sea, yo estaba entrando y me las topé y no estaba preparada con la cámara. Así que ahorita voy a ir donde están ellas. Estoy muy padre. Me encanta el foodie o la mangalerera de Romy, como quieran llamarle, pero me encanta. Es de Blade Runner. Ok, me tengo que hablar con ellos. Es de Blade Runner. Es de Blade Runner. Hola, chicas. Hola. Estoy grabándolas desde hace rato, pero no se dieron cuenta. En serio. En serio. En serio. Sí. Chicos, Alex ya tiene los separadores de su canal para entregar. Y son hermosos. Yo ya tengo el mío. A ver si ustedes logran llegar a tener uno igual. Porque están bien bonitos. Alex ya como menos. A ver si ustedes llegan a tener un separador de Alex. No. Sino que no todos son de aquí. Algunos te siguen de México. Digital. Digital. Se los manda a digital para que se lo impriman. Hola, Thalia. Es genial la cantidad de cámaras que tiene Thalia. Y hay una, otra, 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 otra. Hola, amigo. Hola, Eli. Me la pillé. Hola. Vení que ahora. Vení. Ya, dale, te dejo ir. Bye. Chao. Chaocito. Hola a todos los chicos. Alex está guardando sus separadores en los libros aleatoriamente. Hola. 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 Estamos tan quemados con el sol. Hola. 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 Ya no me hicieron caso. Hola. Hola, de verdad. Saludos. Hola. Estamos aquí desde varios departamentos. Así que estamos muy felices de que hayan asistido todos ustedes, porque hacer este encuentro para nosotros significa mucho. a Alex, Andrea y a Carly, que son las que me animaron a mostrarle al mundo lo que yo tenía para darles. Por favor, suele darles un aplauso a Alex, Andrea y a Carly. Ahora vamos a presentar a las booktubers de Bolivia. Claudia Choque de La Paz, con su cuenta que se llama Choque de Letras. Los Choques de Letras. Talia Suárez de La Paz, con Suida Skate, Andrea Nava, con Sumergida en las Páginas. ¡Hola! También conocen a la chica de Mayí. Y Alejandra Nájera, del librero de Alex. ¡Saluden, saluden a la cámara luna! ¡Hola! ¡Miren a Cris! Es un pandito. Soy un topcito. Le puse cinta amarilla porque no sé, solo se me ocurrió. ¿No ves? Fue random. Deberíamos ponerle a todos los booktubers. ¿Qué decís? ¡Hola chicos! Estoy aquí con Andrea en el canal de Sumergida en las Páginas. Y con Carly. Estamos esperando a que la Queen se presente. A ver si logro hacer algo aquí. ¡Ay, mira! A ver, ¡apártate! ¡Ajá! ¡Yeah! ¿Sí? ¡Bella perra viva empoderada! Es el penúltimo día de la fin. Regalé bookmarks. Yo igual. Andrea también. No me había dado la oportunidad de mostrárselos. Y Carla, casi igual. Y nada, fue una bonita experiencia ¿no ves Carly? Sí. Este año la vi fue genial. La verdad fue genial. El año pasado sentados y ahora ahí al frente Chives. Yeah. Eso es evolucionar y crecer como fans. Como Pokémon. Sí. Gente, ya nos estamos yendo de la pil. Y ya no nos van a ver a todos juntos de nuevo. Aquí. En mucho tiempo. En un año. ¡Woohoo! No salimos por aquí, es por allá. No por allá. ¡Oh, cierto! ¿Qué más ves que sumergidos? Sumergidos. Me encanta como combinas con cabrena. ¡Ah! Combinado. A ver. Ahí está. La paleta de colores. Perfecta. Vamos a ir a comprar la lectura y está lleno. Me muero. ¿Qué estás buscando, Claudia? Muy bien. Muy bien. ¡Yay! Espera, espera. El enfoque, el enfoque. Ya está. Aquí está el que yo voy a comprar. Ese no es tuyo. ¡Me muero! Me voy a comprar el papi Javi. Me voy a comprar el papi Javi. ¡Mamito! ¡Hola! 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 La gente curiosa. La R. Y Marian. Chicos, estoy ya aquí para finalizar este vlog después de un par de días de la feria del libro y quiero hacerlo de la manera más concisa posible porque este vlog ha quedado eterno como cualquier vlog de Andrea. Primero que nada, esta feria del libro ha sido totalmente maravillosa como cada una, siempre. Entonces, fue unos días maravillosos junto a mis amigos, viendo libros, riendo, cantando, haciendo ruido en los pasillos de la FIL y esta vez ha sido bastante diferente en el aspecto de que he conocido muchos títulos y mucha gente artista boliviana y eso ha sido maravilloso y tuvimos este contacto con varios stands de la feria y fue maravilloso porque nunca nos había tomado tanto en cuenta y es increíble la visibilidad que se le está dando a la comunidad de B en Bolivia. Y yo me pongo muy feliz que quiero explotar, les juro. Solo me queda decir que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo esto, por toda la experiencia, todos los que hacen esto posible. Entonces, mil gracias, eternamente. Ya, ahí lo dejo. Gracias una vez más, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí siempre y espero que sigamos juntos de aquí en adelante para lo que se viene en esto que recién está empezando. Muchas gracias. Chau. Bye. Chau. Chau.